...sobre esta noticia que dice que el director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Roth Jr., elogió la actuación de sus agentes, pero admitió que no registró el campo del club de Donald Trump, que un hombre armado vigilaba. Hemos empezado el programa, Maybo Petit nos ha dado la noticia que usted nos ha recordado, un coche con explosivos, donde al parecer había dos opciones, o un nuevo atentado o directamente era un señuelo o una noticia falsa para que la gente no fuera al mítin de Donald Trump en Nueva York y apareciera vacío. Pero esto ya lo de menos, Donald Trump ha recibido tres intentos de asesinato, uno que le dieron en la oreja, luego posteriormente hubo otro tipo que le detuvieron y recientemente en su campo de gol otro tipo que la han vuelto a detener. El director del FBI ha hablado claramente, ha hecho declaraciones públicas contra Donald Trump. ¿Usted cree que hay un topo dentro del Servicio de Seguridad que está pasando toda la información para que pase lo que nadie quiere que pase, que es el asesinato de Donald Trump? Bueno, la agenda de Donald Trump es pública para los servicios de seguridad, es decir, ni siquiera necesitan un topo. Las responsables de seguridad del presidente, que son puestos precisamente por la Casa Blanca, por los servicios de seguridad, le acompañan y saben absolutamente todo su recorrido, dónde debe de parar, dónde va a estar en tal minuto, en tal minuto y en tal. Entonces, lo que está claro es que es un hombre que está desprotegido, que es que ya esto es escandaloso. Yo he hablado con mis amigos norteamericanos, gente del pueblo, gente de clase media, profesores, ingenieros y tal, y lógicamente la gente está viendo que es un escándalo y es una cacería por tal parte del Partido Demócrata con una indefensión brutal. Yo no sé si es que le están asustando ya de cualquier manera o como bien señalas el tema de que la gente coja miedo y no vaya a sus mítines y tal. De hecho, leía unas noticias que el grupo de migrantes latinos está vinculado al Partido Demócrata, desde que nombraron como candidata a Kamala Harris, pues habían incrementado un 200% la capacidad de votos de los latinos a favor de los demócratas. Lo que está claro es que esto es una lucha por la supervivencia. Está luchando por la supervivencia. Si ganara Trump, está claro que movería el Pentágono de arriba a abajo, movería todo el FBI, movería la NSA y la CIA de arriba a abajo y, cómo no, movería y perseguiría a Kamala Harris, a Biden, a los Obama y a los Biden. ¿Por qué? Porque le han hecho la vida imposible, le han querido meter en la cárcel y todo apunta a que, en fin, que no sufrirían mucho con un descalabro personal de Trump antes de las votaciones. Pues, señor Solaeche, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Recibo un fuerte abrazo. De invitación. Otro grande.